Buenas tardes Irving. Hola Mark, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? ¿Cómo estás? También, también, todo bien. Qué bueno, ¿te ves feliz? Ah, sí, estoy de buenas. Eso es bueno. Sí, bueno, sí, mejor que estar de malas. Creo que tiene que ver con que vamos a hablar un poco sobre la madre judía, ¿no? Es un tema interesante, sí, efectivamente. Es todo un tema. ¿Cómo crees? ¿Tampoco tu mamá está contigo? Sí, más bien, yo estoy con ella. Sí, claro, claro. Estoy en su casa. No, de ser lo contrario, igual, les van a dar el patatús a los dos. Más o menos. Bueno, definitivamente. Pero, en este caso, yo creo que te vas a poner más de buenas, porque tu mamá es una gran mujer. Y aparte, sí creo que tiene estas características de Dishemame, que se preocupa siempre por sus hijos, ¿no? Oh, sí, definitivamente, definitivamente. Perfecto. En ese caso, empecemos rápidamente con disclaimers, así que voy a ser muy claro al respecto. El primer disclaimer, o sea, la primera directriz que vamos a poner, está prohibido hacer toda forma de proselitismo. Cualquier persona que quiera hacer proselitismo o que se vea que está tratando de hacer proselitismo de forma indirecta, a través de preguntas que tengan que ver con otra religión, para poder convencer a las personas que están dando la plática o a las personas que están escuchando la plática, será completamente bloqueada, ¿sí? No me voy a esperar, no me voy a poner silenciados, ¿sí? Últimamente hemos tenido esta cuestión de que hacen este tipo de preguntas. Creo que ya saben quiénes son. Entonces, ya voy a ser muy claro desde el principio. Cualquier persona la voy a bloquear y no le voy a dar acceso a las preguntas y respuestas, ¿ok? Ok, qué bonito que se entiende. La segunda cosa, no se puede hacer spam. Si buscan un lugar donde puedan vender sus cosas que creen que está relacionada con el tema, o sea, ya sea productos para la madre de alguien o si quieren hablar de vender productos judaicos, este no es el espacio. Así que les pedimos, por favor, respetarlo para que podamos enfocarnos en el tema, ¿sí? Número tres, si tienen ganas de compartir cualquier cosa, ya sea un comentario con alguna pregunta, incluso, se puede hacer. Les pedimos de favor que esté relacionada con el tema para poder hacer que exista una dinámica y que sea más fluida la conversación con Irving y para que las personas que están viendo esta transmisión que tengan preguntas, pues también puedan responderlas, aunque ellos mismos no las hagan. Y por último, por favor, no ataquen al ponente, al moderador, al medio o a los demás compañeros que están viendo, disfrutando de este tema en la transmisión. Y pues, bueno, esos son prácticamente los cuatro disclaimers que hacemos. Ahora, el quinto que vamos a hacer de esta, o sea, específicamente, o especialmente más bien, de esta transmisión, es si alguien quiere compartir alguna característica que su mamá tenga, que pueda catalogarla como irishemami o como madre judía, por favor, hágala libremente. Este es un tema magnífico. Y ya se darán cuenta, más a través de la perspectiva de Irving. Y ya, esos son todos los disclaimers que tengo que dar. Y, por favor, Irving, toma la palabra, cuéntanos, ¿qué onda con la madre judía? Buena pregunta. Bueno, obviamente estamos metiéndonos a uno de los temas típicos del folclor, de todos los pueblos en realidad, porque no es exclusivo del judaísmo esta como fijación con el rol de la madre, específicamente. No estamos hablando del rol de la mujer, sino específicamente de la mujer involucrada en la cuestión de la maternidad. Pero, por supuesto, tiene sus particularidades, es decir, hay sellos muy característicos de la madre judía. Por eso hay un viejo chiste, ¿no?, que dice que cuál es la diferencia entre una mamá judía y una mamá italiana. Que la mamá italiana te dice, si no te comes eso, te mato. Y la mamá judía te dice, si no te comes eso, me muero. Entonces, obviamente en este chiste se refleja la diferencia de personalidades que cada pueblo va detectando en su propia gente, ¿no? Entonces, las características proverbiales de la idishemome, de la mamá judía, han venido recopilándose a lo largo de la historia. Y la realidad es que muchas de ellas ya las podemos ver claramente insinuadas, incluso a mayor nivel que lo que es una insinuación, en el propio texto bíblico. Es decir, como si de repente, por ejemplo, la saga de los patriarcas se hubiera escrito en yidish. Ahorita que hablábamos un poco de la importancia fundamental de saber yidish, ¿no? Entonces, como si de repente ciertos rasgos de las historias bíblicas se hubieran escrito con la lógica yidish, o más bien, como si la lógica judía moderna fuera todavía la misma con la que se escribió el texto bíblico. Se supone que en términos de antropología, arqueología textual y crítica textual, esto no es posible, porque han pasado como 3.000 años, pero parece que sí. Me refiero, tenemos un caso interesantísimo en el texto bíblico, en la saga de los patriarcas. Entonces, interesantísimo por esta razón. Los tres patriarcas principales en la tradición de Israel son Abraham, Isaac y Jacob. Pero quienes representan, quienes cargan con todo el peso de la historia general de los patriarcas son en realidad Abraham y Jacob. Isaac, de repente, digamos, literariamente hablando, es un personaje muy gris. O sea, es un personaje que básicamente sirve, literariamente hablando, como puente para conectar a Abraham y a Jacob. Porque todas las cosas importantes empiezan con Abraham. Y luego, Isaac nada más, el único episodio, los únicos dos episodios, donde realmente Isaac lleva un rol importante son el episodio de la aquedad, es decir, este capítulo de Génesis 22, en donde se habla de cómo Abraham lo iba a sacrificar. Y luego, el episodio en el capítulo de Génesis 26, donde Eliezer, el siervo de Abraham, va a buscarle esposa a Isaac, va a Haram, a la tierra de la familia de Abraham, en donde conoce a Rivka y la trae como esposa para Isaac. Lo interesante aquí es que, en los dos episodios, Isaac en realidad es un personaje pasivo. Es decir, en uno lo van a sacrificar, y no lo sacrifican por una negociación entre Dios y Abraham. Y en el otro, no es él quien busca esposa, al contrario. Él está, pues, por la forma en la que el texto bíblico lo expresa, sumido en una especie de depresión, tras la muerte de su mamá, por cierto, de Sara, está en una situación de aislamiento, de silencio, de ostracismo. Y entonces, Abraham es quien decide que ya es tiempo de que se casas. O sea, imagínense, Isaac ni siquiera decide casarse. Es Abraham el que lo decide. Y Eliezer es el que realmente carga con todo el peso del relato, al ir, conocer a Rivka, negociar, traerla, etcétera. Entonces, de repente, todo el peso cae, justamente, entre Abraham y Jacob, no en Isaac. Queda ese hueco. Pero aquí hay algo muy interesante que a veces no notamos, y es que, en realidad, sí hay una persona que sustituye a Isaac en un relato también fundamental. Es decir, si hay una persona de su generación que entra al quite para protagonizar una escena tremenda, una escena crucial en la saga de los patriarcas, y va a ser justamente la esposa de Isaac, va a ser Rivka, y va a ser en su papel de mamá. O sea, el episodio crítico en la historia de Isaac es un episodio protagonizado por Rivka en su papel de mamá, de Jacob y de Saab. Que es este famoso episodio donde Isaac, ya anciano, ya ciego, tiene que dar su bendición, es decir, establecer la herencia espiritual por cuál ruta se va a dirigir, si por la descendencia de Esab o por la descendencia de Jacob. Entonces viene toda esta discusión de quién es el primogénito, quién tiene los derechos. Al tener los derechos de primogenitud, estamos hablando, entonces, quién va a recibir toda la herencia, que en el caso de la historia bíblica, del relato bíblico, tiene que ver más con la importancia de la riqueza espiritual, el pacto de Dios con Abraham, heredado de Isaac, y que ahora Isaac tenía que heredarle a alguien, que no nada más con lo material, porque al final de cuentas el texto bíblico nos cuenta cómo tanto Esab como Jacob fueron muy prósperos materialmente. Más bien esta cuestión de la herencia espiritual, del tesoro espiritual. Y bueno, ya el texto bíblico nos había dado ejemplos de que es algo que Esab, en estricto, no valoraba. Lo vemos en el ejemplo, en el relato donde Esab vende su primogenitura, sus derechos de primogenitura, a cambio de un plato de lentejas. Entonces, Esab no lo valoraba, pero a la mera hora sí lo quería, porque entendía que había algo bueno allí, lo intuía más bien. El único que lo entendía, según nos explican los sabios judíos, era realmente Jacob. Jacob, con todos sus defectos como persona, entendía la importancia de esa herencia espiritual. Entonces, bueno, Isaac es viejo, es anciano, está ciego, y decide que es momento de heredar en vida esta herencia espiritual, pasar en vida esta herencia espiritual, que va a determinar por qué línea de su descendencia va a venir toda la bendición que Dios prometió para la descendencia de Abraham. Y entonces, Isaac ha decidido que es Esab, su hijo favorito. Entonces le dice, ve, casa y prepárame el guiso que ya sabes que me gusta, y cuando regreses te voy a dar la bendición. Y bueno, ¿quién está ahí escuchando de qué se trata todo este asunto? ¿Quién está ahí pendiente de lo que está haciendo Isaac? Y entonces, Rivka va, agarra a Jacob, bueno, Rivka agarra un animal, lo sacrifican, lo preparan, lo cocinan, el guiso como le gusta a Isaac, y entonces Rivka disfraza a Jacob, le pone las ropas de sab, le pone un poco de algún tejido peludo para que parezca sab, porque sab era muy peludo, Jacob no. O sea, lo disfraza, y parece que lo disfraza mal, o sea, no, el texto bíblico no, no es muy convincente a la hora de decirnos que el disfraz era de lujo, y que Jacob efectivamente se parecía a sab. Y Rivka agarra el guiso y se lo da a sab, y le dice, toma, llévaselo a tu papá, dile que tú eres el sab, y que te dé la bendición. Y a sab le dice, básicamente, si hubiera hablado y le habría dicho, no, o sea, ¿qué? O sea, estás queriendo que haga semejante ridículo, se va a dar cuenta que soy yo, y me va a maldecir. Y Rivka, en resumidas cuentas, le dice, tú haz lo que te estoy diciendo que hagas, punto. Pues bueno, Jacob va, se presenta con Itzhak, le presenta el guiso, Itzhak le dice, oye, como que regresaste muy rápido, ¿no? Y Jacob, bueno, sí, o sea, Dios me ayudó, y me encontré el animal, ahí luego, luego, y lo maté, y ya lo preparé, ya te lo traje. Y Itzhak todavía agrega esta cuestión de, a ver, la voz es la de Jacob, acércate. O él en la ropa dice, bueno, la ropa es de Esad, mi hijo Esad, pero la voz es la de Jacob. O sea, seamos honestos, Itzhak se da cuenta que es Jacob. Inmediatamente se da cuenta que es Jacob, al decir, la voz es de Jacob, la ropa es de Esad. Uno se puede cambiar la ropa, se puede intercambiar la ropa, no la voz. Entonces, desde un principio, Itzhak se da cuenta que en realidad quien se está presentando delante de él es Jacob. Y sin embargo, ¿qué hace Itzhak? Come el guiso y le da la bendición a Jacob. ¿Por qué? Porque entiende que detrás de todo esto no se trata de una iniciativa de Jacob, se trata de Rilka. Y como en toda buena estructura patriarcal hebrea, como en toda buena estructura patriarcal judía, la que manda es ella, no él. Entonces, podemos deducir una serie de cosas de aquí. Una, podemos deducir que evidentemente Itzhak y Rilka ya habían discutido el asunto cualquier cantidad de veces. Ya seguramente se habían peleado por eso. Y ya había quedado claro que Rilka iba a tomar la decisión. O sea, que Jacob, evidentemente, perdón, Itzhak, evidentemente, no iba a poder enfrentarse a su mujer en esto. Por eso, Itzhak decide hacer esto por su cuenta propia y a escondidas. De decirle a Zab, ven, 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 vas, cazas, traes el plato, me traes el guiso y te doy la bendición. Y Esab lo hace. Probablemente incluso Zab estaría medio enterado de la necesidad de hacer esto a escondidas. Pero bueno, el hecho de que Rilka esté ahí espiando y se da cuenta de lo que está pasando y por eso manda Jacob, significa que Rilka también estaba muy al pendiente y va un paso adelante. sabía que Itzhak la iba a poder intentar, la iba a tratar de intentar. Entonces, Itzhak lo intenta hacer a escondidas, evidentemente, a Rilka no se le va una, Rilka lo cacha, lo está siguiendo, lo está espiando, se da cuenta de toda la situación y manda a Jacob. El único que probablemente no estaba enterado de nada es Jacob. Por el tipo de temperamento que se nos describe de él en el texto bíblico, Jacob sí es factible creer que no estaba enterado de absolutamente nada y por eso Rilka le dice, mira, haz esto, Jacob dice, no, no, o sea, de entrada, ¿cómo crees que voy a hacer eso? ¿Cómo crees que me voy a disfarzar y llevar el guiso? Me van a acabar maldiciendo. Eso denota que evidentemente Rilka no habría estado enterada de todos los dimes y diretes que se podían traer ahí. O sea, no era un plan. Era un plan en la cabeza de Rilka, pero no era un plan entre Jacob y su mamá, entre Jacob y Rilka. Jacob simplemente lo hace porque pues tiene que obedecer a la mamá, o sea, no le queda otra. Digamos, está demasiado acostumbrado a esto, aunque no son adolescentes que sabe Jacob en este momento, son adultos, bastante adultos ya. Entonces, bueno, Jacob, sin saber todo lo que, evidentemente sin saber todo lo que se ha negociado, discutido y peleado a lo largo de varios años, bueno, va, obedece a su mamá, llega con Hitzhak, le presenta las cosas y básicamente toda la reacción de Hitzhak al darse cuenta que es Jacob, al darse cuenta que Rilka fue la que hizo el guiso, etcétera, o sea, básicamente Jacob está entendiendo que Rilka se dio cuenta de todo, que no se le pudo esconder y entonces Jacob al final de cuentas cede, se rinde, cede, se come el guiso y le da la bendición a Jacob. Por eso, según el texto bíblico, Jacob es el padre de la nación de Israel. Jacob es quien hereda la bendición, la primogenitura y se convierte en el padre de la nación de Israel. Bueno, eventualmente el propio Jacob, su nombre será cambiado por Israel. Bien, entonces, este es un pasaje arquetípico de cómo funciona la lógica familiar judía. Yo creo que esa esa historia se ha repetido cualquier cantidad de veces, generación tras generación, donde el papá y uno de los hijos están maquinando algo para hacer algo escondidas, digo, no tan grave como lo que estaban planeando Jacob y Esad, perdón, Itzhak y Esad, pero sí tal vez comerse algún postre en secreto o comprarse un refresco que la mamá no los deja o encerrarse a ver un partido de fútbol, etcétera, yo qué sé. y al final de cuentas la mamá termina imponiéndose porque se la sabe de todas, todas, o sea, ya conoce las caras, ya conoce los gestos, ya conoce los ademanes, no necesita escuchar palabras, o sea, no es que Ripka tuviera una red de espías que le estuvieran comentando todo, evidentemente, simplemente ya conocían de P a Pa, o sea, de principio a fin, de Pro a Popa, las reacciones, el lenguaje corporal de su esposo y de sus hijos y entonces podía estar uno, dos, tres, cuantos pasos necesarios fueran estar adelante y bueno, eso creo que nos ha pasado a todos, vivirlo en algún momento dado en casa, es una tradición netamente judaica, o sea, ver cómo en realidad al final de cuentas dentro de la casa quien se la sabe de todas, todas y quien conoce a la perfección las características, las reacciones, los ademanes de todos los miembros de la familia, no es el papá, al contrario, generalmente al papá hay que explicárselos, generalmente al papá hay que ubicarlo en algún momento dado de las cosas, porque quien realmente se sabe todo eso y lo maneja es la mujer, entonces, es fascinante cómo en el texto bíblico de repente nos encontramos un relato que parece tan actual, o sea, Mark no me cree que para estudiar Gemara hay que saber bien yiddish, que es preferible yiddish, pero les puedo jurar una cosa, si Sholem Aleichem, un autor por ejemplo de la tradición yiddish, de la literatura yiddish, es uno de los autores más importantes, Sholem Aleichem, para que se den una idea, es el autor de esta novela que es muy dramática en su versión original, maneja muchas cosas de humor negro, pero es básicamente un drama que se llama Tebie dosmieliger, o sea, Tebie el lechero, y que fue la que se adaptó en Broadway como violinista en el tejado, nada más que en violinista en el tejado reforzaron su, digamos, su perfil cómico, como comedia, pero bueno, este es, por ejemplo, el texto más conocido de Sholem Aleichem, hay por ahí otra novela incompleta, esa quedó inconclusa, pero, o sea, lo, que bueno, está, le faltó, evidentemente, le faltó poquito para completarla, pero aún así, fragmentada en el final, es una joya de novela, si pueden conseguirla, se los recomiendo muchísimo, que se llama En América, Sholem Aleichem, si le hubiéramos encargado reescribir este capítulo de la Biblia en Yiddish, y aplicando todo ese estilo que tenía de sarcasmo, de sátira, de, de, esa, esa genialidad para mezclar tragedia y comedia, digo, habría salido un texto formidable, porque es un texto en donde las cosas se nos presentan de una manera tan folclórica, o sea, que hasta daría material para hacer una comedia musical, es fabulosa la manera en la que todo el tiempo están negociando Itzhak y Rivka y siempre está ganando Rivka. Entonces, la tribu judía, estamos súper acostumbrados a ese rol dominante de la mujer, a ese rol determinante, no nada más dominante, a veces incluso más que dominante, determinante. Toda la lógica, toda la dinámica inherente al lugar gira obligadamente alrededor de la mujer. Se ha dicho, se insiste mucho en repetidas ocasiones que el judaísmo es una religión patriarcal, que es una religión machista, o sea, sí, yo sé que hay judíos lamentablemente mantienen una actitud y una conducta machista ante la vida, pero no, créanme que no es una cuestión cultural, o sea, la cultura judía en sus rasgos generales y bastante concretos y bastante definidos nada que ver con esto. De hecho, por ejemplo, un tema que se ha estado discutiendo mucho últimamente, tanto en redes sociales como a nivel personal me ha pasado, tiene que ver con esta película de un ortodox o de poco ortodoxa, ¿no?, que le pusieron la historia de una muchacha que viene de una comunidad ultra ortodoxa y de todo el drama que es su vida y cómo termina rompiendo con esta comunidad para buscar otro tipo de vida. Me han preguntado mucho. Eski Shapiro. ¿Este Shapiro es la autora? No, es el personaje. Ah, el personaje. Bueno, me han preguntado mucho, no la vi completa, había algunos cachos. Me han preguntado mucho qué tan cierto es que así es la vivencia judía en este tipo de grupos. Y bueno, he tenido que señalar que la serie es muy buena a nivel de construcción dramática, o sea, como producto televisivo es muy bueno, pero no le hace justicia a la realidad de las comunidades ultraortodoxas porque pinta la escena como si todas las comunidades ultraortodoxas fueran así. O sea, aquí el problema no es que lo diga, pero la gente, sobre todo la gente no judía que ve esta serie, termina con la idea, termina con la sensación que todas las comunidades judías ultraortodoxas son así. Tengo muchos amigos y amigas ultraortodoxos y ninguno de los que yo conozco ha pasado por una situación remotamente similar. O sea, militan, por decirlo de alguna manera, militan en otro tipo de ultraortodoxia que no tiene nada que ver con estas situaciones de intransigencia y de dureza en donde la mujer está todo el tiempo en una condición vulnerable. No, al contrario, el tipo de ultraortodoxia que yo conozco con el que más he tenido contacto y con el que más he tenido cercanía personal, sobre todo por amigos, es este tipo de vida rutinaria judía donde al contrario la mujer juega un papel fundamental, o sea, el papel central en todas las dinámicas familiares y se le respeta y se le considera como tal. Entonces, por ejemplo, esto lo podemos ver en toda una serie de ideas que podrían parecer aisladas, ahorita voy a hacer así como una miscelánea de ideas, pero que en muchos sentidos demuestran cómo a lo largo de los siglos se ha reforzado, se ha entendido desde tiempos bíblicos y el pasaje que estuve explicando de la Torah, este pasaje de Itzhak, Rivka y Jacob lo demuestra cómo desde tiempos bíblicos se ha entendido esta relevancia máxima del papel de la madre en la familia judía. Por ejemplo, hay un relato en el Talmud en donde dice que están discutiendo varios sabios, los sabios de ese momento inicial de los llamados Tanaim, o sea, Rabiel Iézer, Rabi Haniná, Rabi Akiva, están discutiendo el significado de la ordenanza de honrarás a tu padre y a tu madre. Entonces, se nos menciona cómo Haniná, uno de los máximos sabios de Israel en ese momento, empieza a contar que ya está un poco harto de la situación de que cuando llega a su casa todas las noches, su mamá, que ya es anciana y ya no puede subirse a la cama y ya por sí misma, entonces, él se tiene que y ya no puede Gracias por ver el video.